Hola amigos, gente que estudia en internet, ¿cómo están? Soy David Vargas y bueno, espero que hayan hecho sus tareas. ¿Quién se preocupa así por ustedes? Bueno, vamos a ver ahora el tema del eje hipotálamo, hipopsis, el hipopótamo que hipotálamo. Es un tema sencillito, un tema fácil, así es que espero que les sirva y que puedan entenderlos. Una explicación clara, sencilla, como siempre. Mis chistes son muy malos, ¿no? Bueno, quiero comentarles lo que está haciendo un grupo de profesionales en Cochabamba, en la Universidad del Valle. Ellos están organizando hasta primeras jornadas de urgencia el 23 de octubre. Si tú quieres participar, mira el temario, está muy bueno, pues te voy a dejar en la descripción del video para que puedas comunicarte con ellos. ¿Ok? Muy bien, vamos al resumen. ¿Qué pasa si Gloria te dice que quiere estar sola contigo? Bueno, vamos a ver ahora la hipófisis, dos segmentos importantes, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ahí vamos a encontrar algunas células y esta hemotécnica te va a ayudar a recordar primero el grupo de células y después la producción, o sea, la hormona que produce cada grupo de células. Las somatotropas, las células lactotropas, aquellas que son corticotropas, las famosas células tirotropas. Y finalmente las células gonadotropas. Todas estas están en donde? En la adenohipófisis. ¿Ok? Bien, y cada una va a tener una producción específica. Por ejemplo, las somatotropas producen hormonas de crecimiento, las lactotropas prolactina, las corticotropas ACTH, las tirotropas TSH, las gonadotropas FSH y LH. ¿Sí? Pero eso está regulado de un sistema más superior, que es el hipotálamo. Y el hipotálamo libera algunos factores liberadores, así es como se conoce. ¿Ok? Que lo vamos a ver en el transcurso del video. Finalmente la neurohipófisis termina liberando ADH y oxitocina, dos hormonas muy importantes. Y ahora el meme tradicional. Y quiero mandar con este un saludo a nuestros amigos de La Paz, Bolivia. Esta vez los saludos para mi querida Bolivia. A todos un saludo especial, en especial a la Universidad Nuestra Señora de La Paz al segundo año. Cruz, un saludo para tu curso. ¿Ok? Bien. En embriología entonces empezamos a estudiar que a la cuarta de semana vamos a ver que se está formando el tubo neuronal. Y del tubo neuronal, el mesencéfalo, prosencéfalo, hay una parte que nos llama la atención. Se llama diencéfalo. Del diencéfalo sale una proyección. Esta proyección es lo que es parte del neuroectodermo, que forma un divertículo más o menos. Y esto es lo que va finalmente a formar parte de la hipófisis. En cambio, en la cavidad bucal del electrodemofaringeo sale otra proyección. Cada una tiene su nombre. El hipotálamo, como lo podemos ver ahí. El hipotálamo, pues esta proyección va a formar ahora el lóbulo posterior del adenohipófisis, que se va a conectar directamente con el hipotálamo, porque es una proyección. En cambio, el lóbulo anterior del hipófisis, pues es resultado de una proyección que se llama bolsa de radke de la cavidad bucal del electrodemofaringeo, ¿ok? Cuando no se logra formar y quedan algunos restos, eso se conoce como cráneo-faringeoma, que es un resto embrionario de la bolsa de radke, ¿ok? Muy bien. Después, vamos a ver la posición anatómica. ¿Dónde queda la hipófisis? Si tú te acuerdas, se encuentra sobre la silla turca, en este pequeño compartimiento. Y ahí es donde la encontramos. Hacia abajo vamos a encontrar, en esta silla turca, vamos a encontrar el seno esfenoidal. Recuerda que el seno esfenoidal es un seno que fácilmente puede infectarse. ¿Qué quiere decir? Que alguna infección por esta pequeña barrera que tiene aquí puede desencadar una meningitis, una sinusitis, termina en meningitis. Hacia arriba tenemos el quiasma óptico. Recuerda que el quiasma óptico es el pasaje de los nervios ópticos y el entrecruzamiento. Si es que yo tengo un tumor en la adenohipófisis, puede crecer y empezar a comprimir el quiasma, lo que en clínica nos dan a nosotros las famosas hemianopsias heterónimas del campo temporal, ¿ok? Muy bien, y eso es parte importante a la hora de hacer diagnóstico. ¿Cuánto pesan? 600 miligramos aproximadamente y el tamaño puede ser de 10 a 15 milímetros. Ok, a los costados vamos a encontrar los famosos senos cavernosos. Estos senos cavernosos, bueno, más allá de la importancia, porque ahí pasan nervios, cuatro nervios importantes, la arteria cere... carotina interna. Ok, tenemos esos cuatro nervios, pero es el drenaje venoso más importante. ¿Por qué razón? Porque por ahí yo voy a producir hormonas y van a ir directamente al seno cavernoso, por lo tanto, para llevarlo a todo el cuerpo. Bien, ahora vamos a la anatomía ya más descriptiva. Tenemos el hipotálamo. Esta proyección que sale del hipotálamo para la neurohipófisis se conoce como eminencia media, que es una parte importante en la conexión. Hacia abajo vamos a encontrar nosotros lo que es la neurohipófisis, lo que habíamos visto embriológicamente que se conocía como el lóbulo posterior. Ok, o también llamado en algunos libros como la pars nerviosa. Ok, si hay una pars nerviosa debe haber otra parte. Ok, el infundíbulo es la parte más estrecha de la unión entre el hipotálamo y la neurohipófisis. Hacia adelante vamos a encontrar la adenohipófisis, porque de ahí viene su nombre, adeno-adelante-hipófisis. Esta adenohipófisis se caracteriza por tener dos partes importantes. Una, bueno, es conocido como el lóbulo anterior, ya tenemos dos lóbulos, la anterior y el posterior. Tiene dos partes, la pars distales y la pars tuberalis. Ok, muy bien. Y la adenohipófisis termina formando el lóbulo anterior. Entre el medio de estas dos encontramos la pars intermedia. Miren si tú das cuenta tenemos cuatro pars aquí, ¿no ve? La pars intermedia que prácticamente no tiene alguna función. Lo vamos a ver en un rato más. Algunos libros dicen que sí, algunos libros dicen que no. De todas maneras te lo voy a comentar para que tú lo sepas. Ok, bien. Ahora veamos un poquito de la irrigación. Y eso es importante que entiendas. ¿Por qué? Aquí hay un sistema de irrigación muy especial. Se llama sistema portal. Recuerda que el sistema portal es la capilarización de una vena que nuevamente termina en una capilarización venosa para al 100 formar su retorno venoso. Bien, en el hipotálamo tenemos núcleos como el supraóptico y el paraventricular que migran llevando desde los axones hasta la neurohipófisis. En cambio, más adelante el núcleo arcoato, el preóptico, miren, son neuronas, lo mismo que para la neurohipófisis, que producen sustancias pero que las liberan más o menos en la eminencia media. Ok. Y gracias, miren, a lo que les decía, a esta circulación tan especial que es circulación tipo portal, puedo llevar desde este primer plexo hasta la adenohipófisis. Entonces tengo la arteria hipoficial superior que es rama de la carotidia interna que me da este plexo primario. Luego tenemos estos pequeños vasos, se llaman venas portales, que van a trasladar justamente las sustancias que se han producido y se han liberado en la eminencia media y las van a llevar hasta la adenohipófisis. Y hacia abajo voy a encontrar el segundo plexo, el plexo secundario. ¿Sí? Todo esto, todo este sistema es específico ¿para qué? Para que las sustancias que yo haya producido arriba tengan y puedan llegar hasta la adenohipófisis. Hacia el lado de la adenohipófisis tenemos la arteria hipoficial media y la arteria hipoficial inferior. ¿Ok? Muy bien, esta circulación portal va a terminar finalmente ahora en una vena que va a terminar ¿dónde? En el seno cavernoso y este seno cavernoso pues va a terminar las yugulares y a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Las hormonas que se produzcan aquí van a llegar a todo el cuerpo y eso es muy importante. ¿Sí? Bueno, vamos al corte histológico que nos interesa bastante. Vamos a hacer un corte histológico de estos dos segmentos que vimos tanto de anatomía. Y bueno, se caracteriza porque tenemos en la pars nerviosa o en la neurohipófisis tenemos axones que están llenos de neuroficina 1 y 2. Son axones mielinizados que van a llevar la información porque tienes que recordar que en la neurohipófisis no produzco hormonas. Lo único que es lugar para liberación de oxitocina y ADH. En la parte intermedia se dice que se produce alfa melanoestimulante, una hormona que estimula a los melanocitos, pero algunos libros dicen que no. Y hacia adelante tenemos ya el grupo, la mayor cantidad de GH, de células lactotropas. Y miren, distribuidos de manera, como les digo, periférica, la FSH y la LH. Muy bien, y ahora este esquema fisiológico para entender todos los puntos importantes. Muchas preguntas vienen de acá, así que mucha atención. Aquí arriba encontramos el famoso hipotálamo. Y el hipotálamo va a conectarse gracias a una unión directamente con la neurohipófisis y también con la adenohipófisis, pero ya sabemos por la circulación tipo portal. ¿Ok? Muy bien. Aquí es importante que te acuerdes que el hipotálamo es parte del sistema límbico. ¿Qué quiere decir? Que el sistema límbico tiene muchas funciones. Entre las cuales está a mediar, por ejemplo, el hambre, el control del sistema vegetativo, las emociones, las respuestas al estrés, la sed y la respuesta sexual. O sea, tienen muchos núcleos que conectan el sistema nervioso con el sistema endócrino. ¿Ok? Es el nexo en realidad de unión, el hipotálamo entre el sistema nervioso y el sistema endócrino para dar una respuesta. ¿Sí? En el primer video vamos a ver de endócrino cómo sucede esa respuesta. Por lo tanto, en el hipotálamo se producen factores liberadores que van a terminar liberando hormonas. Por ejemplo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento que estimula las células somatotropas y hace que se libere GH, o sea, hormona de crecimiento. La somatostatina, por el otro lado, en cambio, inhibe la liberación de GH. La hormona liberadora, inhibidora de prolactina, también conocido como dopamina, inhibe la producción de prolactina igual que la somatostatina. Otro factor liberador importante aquí es la hormona liberadora de ACTH, que estimula a las células cortipotropas y la hormona liberadora de TSH. Y, finalmente, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Todas estas se producen en el hipotálamo, se liberan la circulación portal y terminan estimulando a cada una de esas células en la adenipófisis y produciendo, finalmente, lo que vemos ahí, la producción de hormonas específicas. Ahora, recordemos algo en histología que vamos a ver. El 50% más o menos de la adenipófisis son células somatotropas y el 10% a 30% lactotropas, que se caracterizan por tener un citoplasma acidófilo. Por eso son células acidófilas, son acidófilas, son acidófilas. Bien, el 10% corticotropas, 5% tirotropas, 20% gonadotropas. Y esta es su característica histológica, es que son células de tipo vasófilas. Y cuando los teñimos, pues se teñen con tinciones que responden a tinciones vasófilas. Bien, igual en las hormonas, vamos a encontrar que encontramos hormonas, la GH con 191 aminoácidos y la prolactina con 148, que no tienen tropismo glandular. ¿Qué quiere decir? Cuando se liberan, ya van directamente a su órgano a cumplir la función. En cambio, la CTH, la TSH, la FSH, sí tienen tropismo glandular. ¿Qué quiere decir? Lo que liberen, van a llevar a otra glándula y esa otra glándula recién va a producir el efecto final. Es lo que caracteriza a este grupo. Bien, la TSH, la FSH y la LH son glucoproteínas, son hormonas de tipo glucoproteínas que tienen las dos subunidades, alfa y beta, donde la beta es la constante. En cambio, la alfa puede modificarse a medida del tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esto, mis amigos, ha sido todo el eje hipotálamo. Ahora vamos a ver las hormonas. Son hormonas que no las vamos a ver en otros temas, por eso las vamos a repasar aquí. Hormona de crecimiento. Sí, entonces yo tengo que acordarme que tiene un eje hipotálamo, hipófisis y órganos efectores. Porque, como dijimos, no tiene tropismo por las glándulas. Entonces, el resultado final, fíjate, que es GH y IGF. En el núcleo 4 se produce hormona liberadora de hormona GH, de hormona de crecimiento. Llega a la adenipófisis a las células somatotropas y liberan, finalmente, hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento va a ir ahora al hígado o puede ir directamente al plasma. Y en el hígado hacer que se libere IGF, que son factores de crecimiento similares a la insulina, también conocidos como somatomedina. Y en el sistema de retroalimentación negativa es justamente la IGF, uno que va a limitar que se produzca en exceso la hormona de crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el receptor? El receptor de la GHRH es tipo proteína G. En cambio, de la proteína de la hormona de crecimiento y de la IGF, como estamos viendo ahí, es tipo tirosinquinasa. Un receptor de tipo enzimático. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos lo que sí te van a preguntar. ¿Cuáles son los estímulos para liberar hormonas de crecimiento? La hipoglicemia, la disminución de residuos grasos, el aumento de aminoácidos es un estímulo. La pubertad. Recuerda que en la pubertad van a crecer, o sea, las guaguas, los pequeños van a crecer. Entonces, hay liberación, aumento de estrógenos y testosterona que aumentan en la pubertad y aumentan en la hormona de crecimiento. El ejercicio es importante porque voy a pasar de tener estas fibras muy delgadas de músculo a tener fibras hipertrofiadas que han crecido. Te das cuenta que ahí es importante la hormona de crecimiento porque va a favorecer el crecimiento. Entonces, si tú haces ejercicio, obviamente vas a tener más hormonas de crecimiento. Entonces, los traumatismos, una fractura, por ejemplo, de hueso, o un paciente que esté sometido a estrés, tú estás muy estresado, vas a liberar la hormona de crecimiento porque va a asegurar, bueno, vamos a hacer eso. Bueno, un paciente que esté en una cirugía, un paciente que esté internado. Recuerda que estos pacientes tienen que regenerar sus tejidos. ¿Y quién se va a encargar de que sus tejidos crezcan y se regeneren? Obviamente la hormona de crecimiento. El sueño. Esto es importante. ¿Qué te acuerdas? Porque es uno de los estímulos más importantes y por eso viene la importancia de que tú, como estudiante de medicina, tienes que dormir. No puedes sacrificar todas tus horas de sueño. Bien, en el día, perdón, más o menos, nosotros siempre estamos bajo el estímulo solar y nuestra retina reconoce la luz y, por lo tanto, inhibe la producción de melatonina. En cambio, por la noche, ya no tenemos este estímulo, lo que va a estimular al núcleo supraquiasmático y a la glándula pineal, haciendo esta que libere melatonina. La melatonina va a ser un hormón que se libera de noche y está asociada a la liberación de hormonas de crecimiento. Fíjate cómo sucede la curva de melatonina. La hormona de crecimiento aumenta por la noche y la hormona de crecimiento, si te das cuenta, tiene un pico. Miren, se libera por pulsaciones cada 20 minutos, entonces tiene ese pico. Y en el ejercicio, por ejemplo, de día, tú puedes liberar bastante hormona de crecimiento, pero en la noche liberas más. Entonces, ahí tenemos los tipos de sueño. El tipo de sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, recuerda que es el sueño de descanso y en la fase 3 y 4 se va a liberar hormona de crecimiento. Por eso es importante que si estás yendo al gimnasio, pues descanses porque tus músculos van a crecer. Descanses bien. El sueño no REM, en cambio, es el sueño del aprendizaje vívido de la memoria. Ahí no se libera hormona de crecimiento. Ok, bien, los estímulos negativos que van a evitar que se liberen hormona de crecimiento, hiperglicemia y ácidos grasos altos y baja de los aminoácidos. La obesidad, miren, la IGF-1 que habíamos dicho como contrarreguladora. Mira, la dopamina y la somatostatina. Y el envejecimiento. Veamos, ¿qué sucede con el envejecimiento? En el envejecimiento, recuérdate que nosotros vamos a tener el crecimiento fetal. Fíjate que es bastante la gran cantidad de hormona de crecimiento que se libera. La pubertad es otro pico donde se va a liberar gran cantidad de hormona de crecimiento. En la infancia también. Ya en la adultez empieza a bajar la hormona de crecimiento y en la vejez se termina completamente, perdón, se libera muy poco hormona de crecimiento. Miren las horas de sueño. En la adultez dormimos muy poco, en la vejez duermen muy poquito. Entonces, más o menos antes de la pubertad, el crecimiento es dependiente de la hormona de crecimiento. Ya en la adultez y la vejez los tejidos tienen que renovarse y por eso nosotros dependemos de la renovación de la hormona de crecimiento para nuestros tejidos. Bien, estos fármacos análogos para el tratamiento de la acromegalia cuando tenemos un exceso de GH, la bromocriptina, la carvergolina, que son análogos de dopamina. Y aquellos que son análogos de somatostatina como el ocrótido y el anrótido pueden también terminar de inhibir a la hormona de crecimiento. Entonces es importante que te acuerdes cuando veamos trastornos, ¿ok? En la farmacología. Bien, ¿qué sucede ahora en el crecimiento? ¿Cuál es el efecto de la hormona de crecimiento y de la IGF? El crecimiento, ¿ok? Bueno, es un cachorro. Ok. Va a ir directamente a los huesos, va a estimular la producción de ARN, va a estimular la formación de nuevos osteoblastos. Recuerda que tenemos ahí nosotros chondrocitos, chondroblastos, aumenta los chondroblastos, los osteoblastos, los osteocitos, la maduración. Y aumenta la longitud y el crecimiento en grosor, el crecimiento aposicional del hueso. Y es muy importante en la acromegalia, por eso vas a ver que los pacientes acromegálicos tienen manos grandes, gigantescas, o sea, anchas, ¿no? Bien, en las proteínas, fíjate, al igual que para los huesos, estimula la captación de aminoácidos, la proteosíntesis, la producción de ARN, porque si yo tengo ARN voy a tener síntesis de proteínas. En los lípidos, esta masa al contrario va a estimular el uso de los lípidos. ¿Qué quiere decir? Va a agarrar al triglicérido, a ver, al adipocito y va a hacer que esto se convierta en ácidos grasos y que lo pueda usar para producir energía, porque necesito crecer, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, puede producir en un momento beta-oxidación para producir más ATP e incluso terminar con cetoácidos. En los hidratos de carbono, ¿cuál es el efecto que va a tener? Recuerda que este es...